Porque me acompaña Fernando Morales, él es abogado y es abogado de 18 de los implicados, o de los imputados en el caso de la compensación de Diablos Rojos, donde hay de todo. Hablábamos antes de empezar la entrevista que hay personas con medidas de casa por cárcel, hay otros con impedimento de salida, hay otros que tienen que firmar, hay incluso personas detenidas preventivamente. ¿Por qué esos criterios? Bueno, estos criterios responden más que nada a temas subjetivos de la propia fiscal, totalmente alejados de lo que realmente dispone la ley. Pero ahora yo entiendo cuál es el trasfondo de toda esta serie de absurdos jurídicos e ilegalidades. Este es un caso que ha generado mucha opinión, ¿sí? Por esta misma silla han pasado distinguidos juristas que han explicado su postura jurídica de lo que es el caso en sí. Hemos visto en distintos medios de comunicación a la fiscal hablando de qué manera se consumó un delito en contra del Estado, una sociedad que ya condenó y un juez que no es ajeno a todas las circunstancias del caso. Sin embargo, se ha dado unas circunstancias que ha variado de forma diametral lo que es la objetividad y la credibilidad del caso en sí. Los Varela Leaks. Los Varela Leaks. Ahí quedó completamente demostrado cómo el órgano ejecutivo, por medio del expresidente Varela, daba instrucciones directas a la exprocuradora Quina Porcel. Y al Contralor. Sí, al Contralor sobre el caso en particular. Específicamente le decía que tenía que ejercer presión en contra de los transportistas todavía de que la mayoría eran PRDs. Ahora entiendo cuál es el trasfondo de esto. Y mira, y para la muestra un botón. Hay más de 500 personas procesadas. Como tú dices, hay algunos que se encuentran detenidos, otros por casa por cárcel, otros firmando medida cautelar. Sin embargo, observamos un caso en el cual se encuentra procesado el exdiputado B. Valderrama, donde se le pregunta a la fiscal que por qué no se le procesó al exdiputado B. Valderrama por el delito de peculado. Ella dice, no, lo que pasa es que él no es servidor público. Y tiene razón. Tiene razón, porque precisamente de eso se trata el peculado. El servidor público... Pero es que dentro de esa misma mujer, dice que Mayer Mirrachi, por no ser funcionario público, cometió peculado. Es decir, el gran problema de la justicia nuestra es que está totalmente loca. Es que no se trata de eso, se trata de que la ley es una sola. Pero es lo que todos entendemos por ahí. La ley es una sola y para los que somos estudiados en el tema, debemos interpretar tal y como está detallado ahí. El peculado es el servidor público que por razón de su cargo se apropia, sustrae o malversa fondos del Estado o permite que otro lo haga. Entonces, ¿cómo tú puedes procesar a más de 500 transportistas que sin ser servidor público ni tener manejo de fondos públicos estén sometidos bajo un cargo de peculado y peor aún, a medidas cautelares? O sea, no se explica cómo tú puedes sustentar de que un transportista, de que no sacó placa o porque actualizó su cupo, hizo un cambio de ruta, constituyó un delito de peculado. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque lo que tú me acabas de decir, yo creo que es algo que nadie ha dicho sobre este caso. Ahí se están compensando los buses, no los cupos. Sí, o sea, hay una diferencia diametral en lo que es el rescate administrativo y el certificado de operación. Acuérdate que el Estado da una concesión a las prestatarias para la prestación de un servicio en cierta ruta determinada. Ellos le dan un instrumento que es el certificado de operación, no es la concesión. Entonces, el Estado implementa el rescate administrativo consistente en rescatar, como bien dice la palabra, los certificados de operación para dar la entrada a un nuevo sistema de transporte masivo que es el Metrobús. Entonces, se rescata el certificado de operación, el transportista entrega su vehículo y yo te compenso por eso. Exacto. O sea, entonces, cuando los transportistas van a la fiscalía, van y le preguntan, ¿cuánto tú cobraste por el cupo? Yo no cobré por el cupo. Yo entregué un bus que valía cuidado igual o más que lo que me estás dando. Y tuve que aceptarlo porque fue una... Fue una imposición, fue imposición y no quedó de otra. Entonces, tú ves eso. Mira lo del informe de auditoría de la Contraloría. Cuando salió el informe de Contraloría, la fiscal se jactó y tuvo la osadía de decir que se dio una lesión al Estado por más de 24 millones de dólares, del cual es responsable todos los transportistas y algunos funcionarios del gobierno. Pero ella no dice de que existió un informe previo solicitado por ella misma, donde los auditores determinaron de que no hubo lesión. ¿Sabes qué pasó con esos auditores? Fueron procesados por presunto delito de corrupción y recientemente fueron sobreseídos por el juez secto del circuito penal. Cuando llaman a los nuevos auditores, ¿qué tú crees que ellos van a decir? Nada, me voy. Entonces, eso explica la manera maquiavélica en que se ha manipulado este caso para afectar a transportistas. Entonces, da pesar, porque si bien es cierto, es eminentemente político, pero se trata de la libertad de personas, personas que tienen familia, hijos. Entonces, yo pienso que en este tipo de cosas, más allá de lo que establecen las leyes y las normas, hay que tener un poquito de sensibilidad, sensibilidad humana, para tratar este tipo de temas, porque es muy penoso y lamentable. Bueno, y la gran pregunta es, ¿esta audiencia cuándo va a ser? Porque, dentro de todo, yo creo que la mejor forma de deslindar responsabilidades después de este absurdo, es que un juez diga, lo lleve, someta a un juicio, y que obviamente le caiga la minga a la fiscal y al que inventó este caso, todo el peso de la ley. Sí, mira, recuerda que tenemos un sistema inquisitivo mixto. Es distinto al sistema penal acusatorio. Con este sistema inquisitivo, apenas la fiscal está emitiendo lo que es la vista fiscal, fuera de su término legal. Como siempre. Dicho sea de paso, fuera de su término legal. Ella, una vez remite esa vista fiscal, con sus recomendaciones, le corresponde al tribunal fijar una fecha de audiencia preliminar, preliminar, solamente para determinar si se ha dado la existencia de un hecho punible y si existe vinculación indiciaria de los 500 imputados que se encuentran ahí. Después de que la juez decida esa audiencia, viene una audiencia de fondo, donde ya se va a deslindar responsabilidades. Si es que hay. No, lo más probable es que haya. Siento que sí va a haber. ¿Por qué? Sí va a haber, porque en la práctica, más que nada, tú ves que los jueces dicen, el mínimo indicio ya constituye mérito para que exista un llamamiento a juicio. Eso es así. Pero es que no ha habido, es decir, yo creo que no hay forma más fácil de decir, si cada bus costaba 25 mil dólares, hay 10 buses, tiene que haber 250 mil dólares. Sí, es que yo lo digo por el tema político, Fernando, porque en realidad, en realidad, aquí no existe un peculado. No. O sea, el peculado como tal, el delito como tal, te establece cuáles son los presupuestos que deben concurrir para que exista un peculado, que es apropiación, sustracción, malversación de fondos públicos, del servidor que tiene bajo su responsabilidad, esos fondos. Entonces, ¿cómo te atribuyes un transportista? Ese delito, solo por no haber sacado placa. Por cambiar ruta. Por cambiar ruta. Y lo más triste es que, en la motivación de su indagatoria, ella dice que son cómplices. ¿Pero cómplices de quién? Bueno, si yo me cambié de ruta o cambié de placa, yo creo que todos los buses no están en las mismas situaciones. Sí. Pero están todos los que personas que... No. Entonces, ella explica como que 500 personas se reunieron en concierto, se pusieron de acuerdo con los personeros del gobierno para defraudar al Estado. Es una cuestión que escapa de toda lógica y sentido común. Claro. Cómo 500 personas se van a poner a acuerdo a personas que ni se conocen. No. Entonces, es lamentable. Mira, a raíz de esto, a raíz de esto, tú ves de que se ha dado la designación de un nuevo procurador muy aplaudido por la sociedad porque... Cualquier cosa... Sí, de hecho, se le reconoce su trayectoria y su capacidad. Sin embargo, él tiene que recordar de que su misión principal es restaurar la institucionalidad y recuperar la confianza de la sociedad hacia la institución que hoy está presidiendo. Así es. Para lograr eso, lo primero que él tiene que hacer es al menos separar a las fiscales que manejan los casos de alto perfil. Porque de nada vale de que él asuma el mando y vea cómo está todo. Si son las mismas... Pero, por ejemplo, ustedes han recusado a la fiscal. Es que para que exista recusación tienen que existir ciertos parámetros que igualmente establece la ley. Ok. Entonces, no se cumplen como para que exista una recusación. Más que nada, hay que entrar en la batalla jurídica, legal en los tribunales, pero la verdad que políticamente esto ha sido imposible. Si no estén esas fiscales tranquilas y nadie las acuse, yo creo que... Hay que separarlas. Hay que separarlas. Hay que separarlas.